Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos y saludamos a esta hora a Manuel Rodríguez, presidente ejecutivo de Aero Regional, con quien conversaremos sobre las recientes disposiciones en el campo aéreo frente a esta situación que vive el país por la presencia del COVID-19. Buenos días, señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio. Saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias, muy gentil. Buenos días. Bueno, ¿cómo reciben las empresas aéreas esta decisión de incrementar hasta un cincuenta por ciento las operaciones en los aeropuertos del país? Todo con esperanza, con esperanza y con tenemos mucho, está muy, muy reducida la oferta que nos dan al treinta por ciento de nuestras frecuencias normales. Ahora, con el cincuenta por ciento, vamos por la mitad. Sigue siendo reducido para la conectividad del país, pero esperemos que la gente vaya teniendo confianza y vaya empezando a viajar. Claro, y con ello poder estimular de a poco la reactivación de este sector que también ha sido muy golpeado por la presencia del COVID-19. Creo que sí, uno de los sectores más golpeados es el turismo y parte principal del turismo es la conectividad y la conectividad la tiene vía aérea. Claro que sí. Y frente a esta realidad que está enfrentando el sector aéreo de la transportación aérea, ¿qué tipo de estrategias han asumido ustedes como empresa aéreo regional para tratar de enfrentar esta situación que estamos atravesando? Casi mundialmente creo que lo hay una palabra que define todo esto que es la sobrevivir, sobrevivir de cualquier manera. Probablemente perdiendo cada mes desde que empezó esta pandemia, pero hay empresas que pierden más, hay empresas que perdemos menos, hay empresas que decidimos volar con pérdidas, hay empresas que decidieron parar. También depende mucho del país, el país si está cerrado o está abierto. Afortunadamente en Ecuador siempre tuvimos la facilidad, la disponibilidad de las autoridades estatus aeronáuticas como el gobierno de tener apertura para hacer cualquier tipo de vuelo humanitario, de ayuda, de apoyo, etc. Entonces, bien, sobrevivencia es la palabra que tenemos de moda en esta industria. Bueno, asumir el riesgo frente a las situaciones y a las condiciones en las que actualmente nos encontramos y esa ha sido una decisión que en este caso aéreo regional ha adoptado en el transcurso de estas semanas de confinamiento, de emergencia sanitaria. ¿Cómo han contribuido ustedes para tratar de enfrentar esta situación? Entendemos que han habido vuelos humanitarios y que ha realizado la compañía para poder apoyar y respaldar incluso a compatriotas que no han podido venir pronto a nuestro país y que se encuentran en el exterior. Efectivamente, nosotros tuvimos vuelos en todo Latinoamérica y el Caribe, vuelos con alto porcentaje de ecuatorianos sin recursos que viajaban, con costo aero regional y con costo a los otros pasajeros. Aero regional hacía los vuelos con el riesgo propio, con el riesgo propio, anunciando los vuelos en las embajadas y apoyando a las embajadas que los ecuatorianos se acercaban a las embajadas, se acercaban a pedir apoyo. Uno de los apoyos es que nosotros hacíamos el vuelo sin nadie que nos garantizara la ocupación. Muchos de ellos también se analizaba quién no tenía los recursos suficientes y hubo un porcentaje muy, muy alto de personas que viajaron sin pagar nada. O sea, aparte de países donde no había suficientes ecuatorianos, se triangulaban. ¿A qué me refiero? Probablemente se hacían vuelos de Guatemala, Costa Rica, Panamá, recogiendo en cada uno de los sitios 20, 30 ecuatorianos. Esa fue nuestra contribución y gracias a la empresa, gracias a tomar la intención de ganar o perder volando y a los empleados y a todo nuestro personal que tuvo desde el principio, desde marzo que se cerró, sin saber cuáles eran las medidas interesantes, importantes para cuidarse de hacer los vuelos, influyendo también su familia, de tenerlos fuera o en cuarentena cuando regresaban bajo observación por la bioseguridad que implementó la empresa. Antes de la pandemia, Aero Regional solamente volaba al interior del país, al interior del Ecuador. No, no, la aerolínea agarró, teníamos el 99% de los vuelos charter. Esos vuelos charter internacionales, destinos como Panamá, destinos como Cancún, destinos como Santo Domingo, destinos como Cartagena. Nosotros teníamos ese mercado casi en exclusiva por las facilidades de hacer vuelos diurnos, de tener facilidades a todo momento para tener esos destinos. Eso nos llevó a empezar en noviembre a tener vuelos regulares. Es difícil con vuelos regulares, la competencia es bastante agresiva. Los vuelos charter nos dieron la posibilidad de subvencionar los pasajes, los vuelos nacionales como Loja y Santa Rosa. Y teníamos ya el coca, el agua agrio, esmeraldas y Guayaquil. Esas conexiones, claro, esas conexiones internacionales permitieron que durante estas semanas de confinamiento, de emergencia, permitan regresar al país a varios compatriotas. Pero no solamente han sido personas las que han logrado felizmente traer de regreso a Ecuador, sino también poder trasladar medicinas, alimentos y apoyos para la emergencia. Correcto. Eso sin costo, obviamente. Si no, no sería algo loable y humanitario. Claro que sí. Bueno, ahora la aspiración es que de a poco se vayan reactivando las operaciones. Claro, conforme y de acuerdo, respetando todas las normas de bioseguridad y con ello poder restablecer la reactivación del sector turístico, sobre todo que ha sido tan afectado durante esta pandemia. ¿Cuáles son las proyecciones del sector turístico y aéreo para lo que resta de este año 2020? Se ve complicado en la llegada de turistas extranjeros, porque muchos de los países no están activos. La conectividad que se da en Ecuador, aparte de ser el turismo, es para la industria también. Por ejemplo, el coca, el agua agrio, había dos fuentes de ingresos, que era la petrolera y era el turismo. El turismo se separó, todos los turistas extranjeros que venían a la Amazonía tienen que esperar a que vuelvan a reactivar los turoperadores internacionales a este mercado. Pero la industria petrolera tiene que reactivarse, es parte de la vida. Esa conectividad, más que el turismo, la conectividad en negocios, etcétera, en productos que haya de cada zona es importante. Y nosotros empezamos, fuimos los primeros que empezamos en junio y seguiremos empezando. Empezaremos con algunos vuelos internacionales, que eso nos mantiene, bueno, nos mantiene a nosotros y a todas las otras aerolíneas darle el soporte para subvencionar la poca ocupación que hay en Ecuador en los vuelos nacionales. De acuerdo, muchas gracias, señor Rodríguez, por la información compartida. No, no hay de qué. A las órdenes y con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Agradecemos a Manuel Rodríguez, presidente ejecutivo de Aerogal, por ofrecernos su punto de vista sobre las expectativas que hay en torno al sector aéreo frente a esta realidad que se está viviendo en el país por la presencia del COVID-19.